¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el Salmo 116. A través de don Francisco Arguello, Kiko, al que hoy reconocemos toda una vida dedicada a la evangelización, nos hemos encontrado con Cristo y con la Iglesia miles y miles de personas en todo el mundo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Leemos en Mateo 22, 14. Kiko fue llamado, escogido y aceptó una misión que le transformó la vida y nos la cambió a muchos. Teniendo una existencia acomodada con un don tan apreciado en nuestros días para plasmar la belleza a través de la pintura, dijo sí, se puso en camino para dejarse hacer. Dejó que soplase el viento del espíritu para que éste le llevase donde quisiese. Dijo sí al riesgo, a la aventura de salir de su propio y yo, para ir a donde no sabía al encuentro del amado. Este estaba escondido entre los pobres. Allí se lo encontró y nos enseñó a escucharle con ahínco. Aprendimos a escuchar, shema, que no es cualquier verbo. Nos enseñó a aceptar que nuestra historia particular y comunitaria es santa, que todo está impregnado de su belleza. Ese dios original, creativo, que lleva la historia, unió la trayectoria biográfica de Kiko Arguello con la de una mujer excepcional, Carmen Hernández, que también se complicó la vida para ponerse en busca del amado que un día se le reveló en un sueño. Vidas paralelas unidas para una misión. Espíritus libres, valientes, que no se arredraban por nada, ni ante ningún hombre, ni ante ningún acontecimiento adverso. Nos enseñaron dos palabras claras que tenían tatuadas en su alma, libertad y gratuidad. Enseguida quedaron entreveradas por otras palabras novedosas en los años 60, que hoy ya forman parte del acervo común eclesial. Estaban ahí, todo el mundo las buscaba, pero ellos no las hicieron carnales, querigma y comunidad. Como Kiko, Carmen Hernández siempre tuvo clara su misión, entroncar la fe de la Iglesia con las raíces judías. Ella estuvo recorriendo Tierra Santa con una mochila y una tienda de campaña, haciendo autostop en los años 60, cuando estaba el Concilio Vaticano II iniciándose. Allí descubrió el regalo que Dios le estaba haciendo con esa experiencia de peregrina en Tierra Santa. Conocer al pueblo judío y beber de ese manantial vivo, inagotable de sabiduría, beber de esa elección irrevocable para siempre que es Israel. Ella nos enseñó a amar las escrituras judías y nos las hizo comprender. Y luego Kiko elaboró artísticamente una síntesis para ayudarnos a asimilar lo que tiene de universal la revelación a los hebreos. Su mente de artista, su don para la comunicación, su celo por la evangelización, el amor a esas sagradas escrituras compartidas con el pueblo judío, le llevaron a poner música a todos los salmos e himnos de profetas. En este progresivo engarce con el tronco de Jesús, diseñaron como fin del itinerario neocatecumenal una etapa especial. Todos los hermanos de las comunidades peregrinarían a Israel cuando terminasen su itinerario de iniciación cristiana. Con el cometido de acoger a todos estos peregrinos se construyó la Domus Galilei en medio del Monte de las Bienaventuranzas. Además, Kiko vio la necesidad de expresar el reconocimiento del dolor del hermano judío componiendo una sinfonía catequética dedicada al sufrimiento de los inocentes, remitiéndonos a la Shoah. ¿Cuántas veces ha sido interpretada en el mundo? De Auschwitz a Nueva York, en sucesivos encuentros con rabinos, hermanos del camino, obispos y cardenales. De aquí ha surgido la amistad que hoy concita este gozoso encuentro académico. En esta universidad que siente la misma necesidad y cercanía con nuestros hermanos que el camino neocatecumenal. También esta universidad tiene casas en Israel para la acogida de peregrinos, ha creado la cátedra de Isaías II para el desarrollo de este diálogo. Siente correr por sus aulas la comunión con este pueblo que hoy representa de manera emblemática el damino David Robson. No podía haber mejor contexto para la concepción de este doctorado. Estamos aquí para celebrar la consagración del camino recorrido. Se trata de festejar el repensamiento de las relaciones judio-cristianas desde un prisma novedoso. En cuando Jacob busca en el vado de Yavoc reconciliarse con su hermano, reconoce en el misterioso adversario que lucha contra él la presencia misma de Yavé, que transforma ese lugar cualquiera en un altar al que llama Penuel, que significa rostro. Jacob dice entonces, he visto a Dios rostro a rostro. Ha contemplado su debilidad, pero ahora será siempre fuerte. Fuerte para ver en el rostro de Esaú el de Dios y perder el miedo a enfrentarse cara a cara. Sabía que el riesgo de la reconciliación era grande. No podía prever ni el abrazo de ni el beso de su hermano. Llorarán juntos y al final del encuentro Jacob dice a Esaú, he visto tu rostro como si se tratase del rostro de Dios. Una frase maravillosa. Estamos ante una lectura existencial siempre actualizada, digna de un memorial, Zicarón. Cualquiera de nosotros puede ser Jacob o Esaú, acogiendo o rechazando la elección gratuita. Pero lo que ya no podemos hacer es poner la fe como una excusa para la fraternidad. No puede ser así. El fundamentalismo es en realidad una desviación, un distanciamiento del rostro de Dios. Cuando se va a la verdadera fuente y se tiene una relación personal con ella, en el rostro del hermano, incluso en el enemigo, se puede contemplar el de Dios. En la relación interpersonal, decía Emanuel Levinas, no se trata de pensar juntos, sino de estar cara a cara. La verdadera unión o el verdadero estar juntos no es una unión de síntesis, sino en estar juntos cara a cara. Una y otra vez, el Antiguo Testamento insiste en esta misma experiencia. Envuelto en el llanto, José se reconcilia con sus hermanos en Egipto, aquellos que le vendieron rostro a rostro, veinte años después. En aquellos encuentros bíblicos ejemplares se encuentra el paradigma de las relaciones entre los cristianos y los hebreos, o más todavía, de toda relación interpersonal. Para el creyente hay dos condiciones sine qua non. Para el encuentro con el hermano, haber experimentado el rostro de Dios previamente y haber conocido la vulnerabilidad del propio rostro. Esta es la experiencia que comenzó la Iglesia con el Vaticano II y que el camino neocatecumenal ha hecho vida en la comunidad. Un camino de teshuva, de retorno a Dios y a la fuente de su propia revelación, al hebraísmo. Hoy se consuma la importancia de estos primeros pasos dados por la Iglesia. El judaísmo es amado en toda su riqueza y por sí mismo, no sólo como la fuente y la raíz del cristianismo. La elección del pueblo hebreo significa siempre gracia y privilegio, también peso y sufrimiento. En los tiempos actuales, unidos por una misma misión, nos encontramos en la misma tesitura. Como decía Benedicto XVI, indicando un fundamento teológico a esta necesidad interna para los cristianos de conocer y amar el judaísmo, se trata de un corolario de la fe en la encarnación. Porque, dice Benedicto XVI, Jesús es hebreo y lo es para siempre. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, reitera, el hebraísmo es la raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Juntos, por tanto, tenemos mucho que testimoniar al mundo contemporáneo. Porque, como decía el rabino Jonathan Sachs, que en paz descanse en la Universidad Gregoriana y que estuvo hace unos años en esta universidad, dice así, cito, la tarea que tenemos por delante no es entre judíos y católicos, sino entre nosotros unidos por un lado y las fuerzas cada vez más, incluso agresivamente secularizadoras, que actúan en Europa hoy en día por el otro, desafiando y desafiando, incluso ridiculizando nuestra fe común. Si Europa pierde la herencia judeo-cristiana, que le dio su identidad histórica y sus mayores logros en la literatura, el arte, la música, la educación, la política, la economía, perderá su identidad y su grandeza. No inmediatamente, pero sí antes de que este siglo llega a su fin. Cuando una civilización pierde su fe, pierde su futuro. Cuando recupera su fe, recupera su futuro. Por el bien de nuestros hijos y de sus hijos, que aún no han nacido, nosotros, judíos y cristianos, uno junto al otro, uno de cara al otro, debemos renovar nuestra fe y la voz profética. Debemos ayudar a Europa a recuperar su alma. Fin de la cita de Jonathan Sachs. Termino con un pasaje de Rabí Moshe Yehuda Leif de Sassov, que contaba un diálogo entre dos amigos, que con reiteración cita Kiko y que fue el propio David Rosen el que lo narró con la ocasión de la interpretación de la Sinfonía de los Inocentes, por agradecimiento, por el agradecimiento que el pueblo judío que él representa, experimentaba al sentirse comprendidos en sus sufrimientos por nosotros y, por lo tanto, amados. Dice un amigo a otro, Iván, ¿me amas? Este responde, Boris, claro que te amo. El primero le pregunta de nuevo, Iván, ¿qué cosa me hace sufrir? Le contesta, ¿cómo puedo saber lo que te hace sufrir? Entonces Boris concluye, Iván, si no sabes qué cosas me hacen sufrir, ¿cómo puedes decirme que me amas? Tenemos que profundizar en el descubrimiento de cuál es el sufrimiento del otro. Hebreos y cristianos tenemos una misión común en el Kiddush Hashem, la santificación de Dios, para llevar adelante el Tikum Olam, la redención del mundo, aquello que puede venir solo a través del reconocimiento del rostro del otro, a la espera definitiva de la visión del rostro del inefable, bendito sea. Porque la pregunta de hebreos y cristianos es la misma que se formula el autor del Salmo 42, aplicable a nuestro exilio compartido en el mundo de hoy. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Y que está definitivamente ligada a la otra pregunta, ¿cuándo veré el rostro de mi hermano? Kiko, hoy desde esta universidad universal por ser católica, te damos las gracias por haberte dejado hacer por el Espíritu Santo con Carmen, para facilitar este inevitable y maravilloso encuentro, esta relación entre judíos y cristianos, que hoy no hace más que empezar. Baruch Hashem Adonai.